Ahora dentro de los deportes y espectáculos les contamos sobre el famoso Super Bowl, la gran final de fútbol americano que enfrenta a los dos mejores equipos del país y el próximo será el 2 de febrero del 2020. En este evento cada año destaca el espectáculo de medio tiempo, en donde se traen a los mejores artistas a elaborar un show. Desde Michael Jackson, Beyoncé, Diana Ross, Stevie Wonder, Enrique Iglesias y Cristina Aguilera hasta este año 2019, donde tuvimos a Maroon 5, Travis Scott y Big Boy. Pero, ¿quién será el sucesor? Una de las candidatas es Jennifer Lopez, quien dice que está más que dispuesta, aunque no es oficial todavía. Otra de las opciones es Shakira, Fútbol y Enrique Iglesias, de nueva cuenta, a ti, a quien te gustaría ver. Cuéntenos aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es Araceli Salazar, esto es Insisto Bueno.